Con esta hermosa imagen de mi niñito Jesús de mi nacimiento, quiero platicarles que recordemos un poco de esta fecha que hoy se celebra, 28 de diciembre, una fecha de origen religioso conocida como el Día de los Santos Inocentes. En sí, el origen de esta fecha es porque la iglesia católica honra a los cientos de niños que fueron asesinados en Belén por órdenes del rey Herodes, también llamado el Grande. Ya que de acuerdo al Nuevo Testamento, según San Mateo, cuando los reyes magos iban en busca del niño Jesús, pasan por Jerusalén y se encuentran con el rey Herodes. Cuando se presentan ante él, le manifiestan que iban en busca del futuro rey de los judíos que acababa de nacer. Y es entonces que Herodes les pide a los reyes magos que le avisaran en dónde estaba el niño, ya que también quería conocerlo. Los reyes magos eran tan sabios, tan inteligentes, que se llegan a dar cuenta que no era para nada bueno que Herodes quería saber en dónde se encontraba el niño. Y es por eso que cuando ellos localizan al niño Jesús, le llevan sus ofrendas, sus regalos, después deciden de camino ya para volver a sus países, regresar por otras rutas para evitar encontrarse con el rey Herodes. Pero Herodes andaba muy ansioso y al darse cuenta que había sido burlado por los magos que no habían regresado para avisarle, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca. Como él no sabía la edad precisa del niño, calcula de acuerdo a lo que había averiguado con los reyes magos y por eso da la orden de esta matanza que sean todos los menores de dos años, con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret. Pero un mensajero de Dios se aparece en sueños a José y le ordena que huya a Egipto con María y el niño. Ya que el rey Herodes andaba buscando al niño para matarlo, es por eso que José se levantó, tomó al niño y a su madre y huyó hacia Egipto. Se dice que permanecieron en Egipto hasta la muerte del rey Herodes. Y es por eso que esta fecha, 28 de diciembre, es conocida como el Día de los Santos Inocentes. Como también es una fecha importante para pedir por todos los niños del mundo, pedir por los niños que pasan hambre, por los niños que utilizan para trabajar, por los que no llegan a nacer, por todos aquellos niños que quizás están siendo explotados o maltratados. Dios nuestro Señor tenga misericordia e interceda por todos ellos.